En esta segunda parte lo que vamos a ver es el modo comprar y el modo construir He puesto un poquito de cada cosa porque este pack viene muy muy completo O sea es que tiene una pasada de cosas Así que vamos a comenzar viendo lo que es el modo construir Que bueno pues en esta ocasión tenemos una valla Bueno una valla solamente pero que viene en distintos colores como podéis ver También tenemos la puerta que viene en las mismas tonalidades que la valla Si, la verdad que este pack tiene muchísimos muchísimos objetos De hecho bueno ahora lo veréis Todo el solar que ha preparado aquí Mara con todo Lo siguiente que podemos ver y que ya estaréis viendo Es las columnas que tenemos en este pack Que bueno pues tienen un estilo no se como definirlo Yo me lo imaginaba todo lo que he puesto como De hecho le estaba comentando a Johnny Digo esto me lo veo como en una casa de esas típicas americanas Que hay como en un barrio de estilo muy familiar Y yo lo veo haciendo una construcción de ese tipo Vosotros como utilizaríais todo esto? Dejádmelo en comentarios Si porque el tema ese de las piedras así se ve rústico Luego la madera Si si es típico casa americana Casa granja Casa no se Casa granja no Casa o sea Hay que decir casa de No se No se como explicármelo Uy que se nos va Bueno lo siguiente que podemos ver Es esto que como se llamaba Johnny Pues se me ha olvidado Se llama enjuta Se llama enjuta Bueno pues la enjuta también Está en los colores de la valla ¿Veis? Tenemos en los mismos colores que está la valla Está la enjuta también Y también la columna Para que pues vaya a juego Entonces Voy a quitarlo Y voy a acercarme un poquito Para que veáis el detalle de esta enjuta Que tiene el mismo dibujo Que Porque la columna La valla La puerta Si así lo podéis ver A mi me parece bonito Me parece bonito Y yo lo veo como en una especie de porche No se creo que Puede quedar bastante bonito En una construcción De estas como digo De una casa familiar Y de un estilo Pues americano ¿No? Yo lo veo en una casa de esas Muy estilo americano A ver Lo siguiente que os voy a enseñar Es la ¿Qué es esto? La escalera La valla No Esto es Barandilla Barandilla Es la barandilla que ha venido En esta ocasión No tenemos escalera Pero si tenemos una barandilla nueva Que también la tenemos En distintas tonalidades Al igual que Pues la Lo demás La valla La enjuta Y las columnas Tiene exactamente los mismos colores Va todo a juego Si Otra cosa que también teníamos nueva Eran los cimientos Que bueno Es un cimiento Como podéis ver De piedra No tiene así Nada muy especial Pero Si que le va cambiando El borde De color Como podéis ver Lo tenemos en rojo Amarillo Colores naturales Y otros un poquito más llamativos Y tenemos la ménsula Que Como podéis ver Esto también puede dar mucho juego A la hora de utilizarlo en el exterior Y también lo tenemos En distintas En distintos tonos Pues para hacer algo así Muy vivido ¿No? O sea Yo creo que puede quedar Una construcción Guay Imaginarse una casa Con la fachada blanca Y luego en detalles De algún color Tiene que quedar Bastante chulo Vale Lo siguiente Que no quiero enrollarme mucho Van a ser las ventanas Y en esta ocasión Contamos con unas ventanas De tamaño mediano Y pequeño No tenemos ventanales grandes Y tenemos El diseño Que es un poquito Más moderno Que de hecho Este de aquí Me encanta Decirme que esta ventana No es una chulada Yo la pondría En una guardiña Exactamente Estaba pensando eso ¿Dónde la pondréis vosotros? Y bueno Aparte de esa También Uy Que habéis visto una cola También contamos Con unas ventanas Que son Pues de un estilo Más clásico Algo que también Hay que destacar De estas ventanas Es que Según el color Que vayamos eligiendo Le va cambiando El diseño Del cristal O sea Sí Decirme Que no es una pasada esto Y bueno A juego De este ventanal Tenemos Otros más chiquititos Que son De la misma estética Sí También pasa lo mismo Que va cambiando El color Y el dibujo Del cristal Va cambiando también Exactamente Uno de mis favoritos Sin duda Es este No sé Me encanta El diseño Del cristal Y como veis Tiene otro diseño Y yo me la imagino Esta le estaba diciendo A Johnny En una subida De una escalera O algo así Vosotros ¿Dónde pondréis esta? Johnny ha dicho Que la pondría ¿Dónde? Al lado de una puerta De madera O sea Justo al lado de una puerta Una cada lado El estilo así Para que entre luz Y todas esas cosas Sí, sí Yo lo veo Vale Lo siguiente Es que tenemos Un arco nuevo Y este arco Pues también lo tenemos En distintos colores Y al igual Que las ventanas Podemos conjuntarlo Pues con los cristales Sí También tenemos Esta señora Puerta Que me parece Una puerta Muy chula ¿No? O sea Fijarse El detalle De la puerta El dibujo Es exactamente igual Que el de la enjuta Y el de la valla Está muy chulo Y el de la ménsula ¿Qué ménsula? El picote Me ha dejado ahí pillada Sí Los cornes esos Que hemos visto antes La ménsula Sí El adorno exterior Claro Ah Bueno También el mismo dibujo Venga, sí No me acuerdo Se me ha olvidado ya Tengo memoria Pez Dori Vale Lo siguiente Es Esta puerta De diseño De un diseño Más moderno Pero bueno Esta no cambia El cristal Pero sí que Nos cambia el color Y ya por último En el tema De puertas Tenemos esta Que yo esta Creo que podría ir Perfectamente Como una puerta trasera ¿No? Para salir al patio El jardín Sí Y bueno Pues va cambiando Incluso El cristal Este de aquí Bueno Que está muy guay ¿Vosotros qué decís? ¿Os gusta? Este pack de contenido Sí Es que Es pack de expansión Pero con mucho contenido Oh sí, sí Tiene mucho Bueno También teníamos Estas dos chimeneas Que la única diferencia Es que La parte de arriba La parte de arriba Cambia de color Ya está Solamente es eso No hay mucho más Estas ballenas sonrientes Creo Porque me pareció verlo En el trailer Que este pack Tiene como En el barrio Una zona de juego Acuática Y estas son de eso Son fuentes Y las tenemos En distintos colores Yo he puesto por aquí Estas Pero vamos Mirad Son una monada Esta fuente No Que va llena Más cookie Vamos Que podemos hacer Una zona de juego En plan Agua Muy chula Vale Voy a darle la vuelta Aquí Porque aquí Tenemos la pintura Y en esta ocasión Contamos con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y no sé si alguno más Teníamos alguno más Ocho Ocho tonalidades de pintura O sea Desde mi punto de vista Siento que se parece un poquito A la del pack De high school Y no sé Creo que la podemos La podemos poner Pues tanto en un baño Como en una cocina Vale La siguiente pintura Es esta que estáis viendo aquí Que es una Pues azulejo Pero en forma de espiga Y tengo que decir Que es mi favorita Porque Desde que la he visto Es que me he enamorado Es chulísima Luego Después de esa A continuación Tenemos dos Dos pinturas de exterior Que son estas de aquí Que apenas tienen diferencia Si os dais cuenta Lo único que cambia Que una piedra es como Más marroncita Y la otra un poquito Más beige Pero ya está Luego pasaríamos a esta Que es de teja Que es una pintura De forma de teja Creo que se llamaba Y también es de exterior Y bueno Pues esta no me ha gustado tanto Las tonalidades No sé A mí me recuerda a un tejado Sí Más que pared Me recuerda Como si fuera un tejado Yo esta quizá La usaría En una casa De tipo cabaña Yo me lo imagino ahí Vale Pasamos a la siguiente Y es esta de acá Que como podéis ver Son unas láminas De Maderita Madera Que bueno Pues también Yo creo que se le puede dar Bastante juego ¿No? Y ya por último Uy que nos hacemos Spoiler Es esta de acá Que eran unas láminas Metálicas Pero no es la última Nos queda otra Y esta Bueno pues esta No me ha encantado mucho Tengo que reconocerlo Esta no ha sido De mis favoritas Pero No sé Habrá que darle una oportunidad ¿Dónde pondríais vosotros La pintura de teja Y la metálica? Decírmelo Así podemos ayudarnos Y coger ideas Mutuamente Vale La última pintura Que tenemos Es esta de acá Y como podéis apreciar Es un azulejo Y yo me lo visualizo En un baño O en una cocina También Pero como de fondo Sí Tiene una forma moderna Sí ¿Tú qué opinas? ¿Dónde lo pondrías tú? Pues sí En una pared de cocina O de baño Como has dicho tú también Pero en un fondo En un fondo O de niño ¿Veis? Tenemos estas Que son más sencillitas Otras con cesta Eh Vienen hasta Con el timbre Que eso me ha hecho Mucha gracia No sé Me han gustado Está bien que tengamos Variedad en este sentido Luego lo siguiente Que podemos ver Es esto de aquí Que es lo que os decía Que es como lo del parque De atracciones De hecho viene con esta alfombra Este tipo de fuentes No sé Me ha gustado La forma que tiene Tú como Sí lo veo Lo veo muy chulo Parece como Si fuera de tipo Aqualandia La zona de niños Y además Pues también Eso no será para lanzar Al niño Bueno para lanzar Al niño No sé No iba para tirar Pelotas de agua O globos de agua No sé Habrá que verlo El niño humano O la bala humana Del niño Bueno pues sí Nos sale un niño Como en el cas Sí sí Madre mía El niño demonio Es para meterlo ahí De verdad Pues vamos a seguir Por aquí En la zona también De exterior Teníamos estas mesas Que sí que yo Es como dice Johnny Yo me imagino Un parque de atracciones Porque los parques De atracciones Son una vez Zonas como para comer Merendar Etcétera Y tienen también Pues mesas así Tipo de mucho color Etcétera ¿En el vídeo No salían estas mesas Con los Con las personas mayores Jugando? Sí 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 En el parque no Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno pues tenemos Esas mesas Y además tenemos También estos Toboganes Nuevos para niños Con esta forma así Tan graciosa De orca O ballena A mí me parece Muy mono La verdad Es Willy ¿O es Flipper? Flipper Willy Liberar a Willy Liberar a Willy Liberar a Willy Bueno También tenemos Esta cucada De columpios Es que Me parecen Super monos Y originales Con florero Con florero Que florero Maceteros Maceteros Está bien aprovechado Sí 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 Y no sé Me gusta El estilo Con las banderitas Las luces Me parece muy mono Luego también tenemos Aquí Esto de aquí Que es como Una zona para protegerse Del sol Marquesina Y bueno 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 Aquí tenemos La base de la casa de árbol Y como podéis ver Tenemos Cajas Y herramientas Para montarla ¿Se puede montar? Sí 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 Ah bueno Pues ahora que velo En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Ya probaremos más El modo vivir Como funcionan los bebés Y esas cositas Que yo todavía No lo he probado Quiero experimentarlo Con vosotros De primera mano Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos Un puesto de comida Solo hay uno Solo hay uno Y también tenemos Un baño Un baño público Además de eso Le trae el centro Recreativo Cascada de calma Ajá Y el otro es Pon aquí tu negocio Mira tú Pues ahí tenemos eso Y ya está Eso es lo que tenemos Para hacer El exterior Etcétera Vamos a pasar A la casa Y aquí Había 20.000 cosas Pero he puesto Un poquito de calma ¿Vale? Para que no se haga Un vídeo muy muy largo ¿Y eso qué es? Eso de la pared Esto de la pared Es la campana La extractora Sí Extractora Humos de antaño Sí Porque tiene ese estilo retro Bueno si te fijas bien Mira como son los hornillos O sea La cocina Cocina alternativa De la abuela Claro Tiene toda la lógica El frigo de la abuela Sí, sí Mira En nevera Cámara gélida La verdad es que está muy chulo Más que una cámara Más que una cámara parece No sé Un armario Sí, pero no Para guardar ahí Un cuerpo de alguien Johnny Estás un poco siniestro Después de ver ese bebé Conte Drácula Vale Lo siguiente Que tenemos aquí Y ahora nos centramos Un poquito En lo que hay por abajo Son estas lámparas Que como veis Las tenemos en tres niveles O sea En tres alturas Y también Las tenemos En distintas tonalidades ¿Vale? También tenemos Estas de aquí Que también las tenemos En diferentes alturas Y está un poquito más alta Y está un poquito más baja Y en distintos colores Y ya La última de techo Sería esta de acá Que igual que la otra Vamos Han venido todas Con los mismos colores Y aquí tenemos Las de pared Que bueno Pues tenemos un diseño Más modernito Y otro Más clásico Y en distintos colores Como podéis apreciar Y también lámparas de pie ¿No? Sí También tenemos Unas lámparas de pie El encendedor Me recuerda Al abridor de la ducha De esos de antaño ¿No? ¿O qué? A ver Sí Es que antes era así Antes no tenían botón Antes era como Con clic Sí, sí No, no sé La he visto Y bueno Pues eso Tenemos esa Y esta Que es más Modernita Por así decirlo En comparación con la otra ¿No? Sí Una es más clásica Y la otra más moderna Pero bueno Vamos a volver para atrás Y es que En esta ocasión Contamos con Una chimenea nueva Que también la he puesto En distintos colores Para que más o menos Os hagáis una idea Y también tenemos Una alfombra Una alfombra Con distintos dibujos Yo he puesto unas cuantas Pero todavía había alguna más ¿Vale? Tiene un diseño así Como muy clásico Y un poco étnico ¿No? Son... ¿Me recuerda un poco A África? Estos dibujos A mí me recuerdan Alfombra de Castillo Alfombra de Castillo Bueno Castillo del Rey Castillo del Rey No sé Sí Alfombra de San Señoriales A vosotros ¿Qué os recuerda chicos? Me gustaría saber A qué os recuerda a vosotros Ahora ellos dicen Pues mira A mí me recuerda A la casa de María Antonieta ¿No? Bueno Pues tenemos también Estas cortinas Y no creéis Que tenemos Mucha variedad Solamente tenemos Este modelo En distintos colores Desde con dibujitos A más neutro O sea básico Y esta cortina pequeñita Que yo imagino Que esta es como Para el baño Sí Yo diría que sí Yo la veo como de baño Vale Y pasamos a los espejos En esta ocasión Contamos con Este espejo Que no está mal Es sencillito Un estilo clásico Y luego Si bajamos un poco Tenemos uno Que es así como más Alargado y alto Ajá Y ya el clásico Este también te lo puedes ver En un castillo Sí La verdad que sí Con ese Con esa decoración De madera Y tal Sí Y lo tenemos Todos están en distintos ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos unas estanterías Sí Y bueno Aquí os he puesto estas Pero estas mismas También las podemos poner En los laterales Para cerrar Sí El dibujo de la estantería Sí Dibujo de la estantería Como si fueran cornes Ahí está Muy bien Explicado Y nada Pues eso Distintos colores Y aquí igual Pero aquí en esta ocasión Tenemos estas A mí me recuerda A los dibujos de la Play Sí Sí Los símbolos de la Play Le falta la X La X solamente Y ya está Pues eso Tenemos estas así Como para una habitación infantil ¿No? Yo las veo en una habitación juvenil O algo así Para darle un rollo Sí La casa de la abuela No las veo No Esa sí Esa sí Esta sí Porque esta puede pasar Pero esta sin embargo Yo la veo más Para niñas Sí Y ya De tema de estanterías Tenemos estas de acá Que son Las mismas Esa sí se ve en clásica Pero fíjate A mí esta me gusta Es que tú eres clásica Bueno Yo soy moderno Qué chiste me ha contado Johnny No, pero esta se ve Muy bonita y elegante ¿Qué más? ¿Qué más? Venga Espérate, espérate Porque no sé si por aquí Me deja algo Y sí Por aquí Uy Tenemos los váteres Y las cosas del baño Pero vamos a ver primero Las plantas Un centro de mesa Aquí tenemos Sí Un centro de mesa Muy cuco Muy bonito Que lo tenemos En distintos tonos Y sí Seguimos Para el exterior Pues tenemos Esta maceta Tan graciosa Porque a mí me parece muy graciosa Sí, a mí también me gusta Bueno Y tenemos maceteros nuevos Tanto para adentro De la casa Como para afuera Están bonitos La verdad Están bonitos Este para crear Como un jardín interior Está guay Venga Pasamos Aquí tenemos Una ducha bañera Nueva Que tengo que decir Que me ha gustado mucho Sí, se ve muy moderna La verdad Mira que me gusta Me encanta el diseño De la grifería Y todo eso Y bueno Yo la he puesto No sé color Pero mirad Tenemos Hasta con el diseño Del azulejo Este de espiga Que tengo yo aquí Dentro puesto Está muy guay Está muy chula Y también Tenemos Lavabos nuevos Con una línea Pues también modernista Y ya para nuestros peques Tenemos un trono nuevo ¿Qué te parece Johnny? Yo tuve uno Cuando era pequeño Bueno Todos lo hemos tenido Yo también lo tuve No tan chulo como eso La verdad Era más bien De plástico Así y tal Pero bueno La verdad que está chulo Está muy guay A mí El que más me gusta Es este de la carita Sí, de la carita Es que creo No se puede resistir a esto A lo mismo le da miedo No, yo no quiero Poner el culo ahí ¿No? A saber Bueno De tema de sofás Teníamos esto TACAM Que yo cuando vi esto Dije Esto es un banco de exterior Pero no Pone ahí sofá Así que bueno Pues es un sofá Luego tenemos Este tipo de sofá En distintos tonos Y ya pasaríamos A este de aquí Ovalado Ay bueno Me he comido Las toallas nuevas Contamos con toallas nuevas Chicos Así con dibujitos Infantiles Y sencillitas de mano El hecho de que hayan metido Toallas así Como toalleros Para la toalla de mano Me parece muy guay Porque siempre son Toalleros grandes Entonces como que no pega Ni con cola Pero bueno Está perfecto ¿Qué más? ¿He visto por ahí arriba Una lámpara o puede ser? Esto es un móvil ¿No? ¿Un móvil? Un móvil Eso que tienen los niños Ah vale En el techo Un móvil es esto Bueno pues no Johnny Otro tipo de móvil Y bueno Voy a retroceder Porque quiero enseñaros Las mesas Que han metido nuevas Y es que Tenemos Estas mesas Que son Auxiliares Recicladas Que bueno Tienen un toque Gracioso Y luego pues ya tenemos Otro tipo Por ejemplo a mi Mi favorita sin duda Sería esta Y esta de aquí Estas no me las veo Pero bueno Los gustos Pues son personales ¿No? Cada uno tiene el suyo Y luego tenemos las mesas Tenemos estas mesas redondas Que son nuevas Y esta de aquí Y había otra Larga De el Ah bueno Está aquí Está aquí Está aquí Tenemos esta mesa Y esta de exterior De picnic Si Bueno y estos objetos Que veis aquí Son cajitas de recuerdo Que han añadido nuevas Y Que Están más modernos Estos que yo Que tienen la Alexa Tienen el altavoz Y nada Pues ya pasamos A la mesa De archivo de la abuela Que me parece Que está muy original Para guardar las recetas De las malenas De los bizcochos Del pollo en salsa Y la mesa Esta de entrada Que también está muy chula Está muy chulo el diseño Y bueno Yo la he puesto blanquita Pero está En distintos colores Los siguientes Son los escritorios Que cuando yo Ni he visto este Ha dicho Ostras que silla ¿Quién se va a subir ahí? Un niño muy grande Es que de primera Parecía una silla Así grande Y luego Hemos dicho No, no, no Es una mesa Es una mesa Con forma de silla Si lo veis así Tiene pinta Como de silla ¿No? El sillón del rey Sí El trono El trono El trono El trono El trono Vale Y ya Tenemos este escritorio Y este de aquí Este me parece muy original La verdad Me encanta El hecho de que Le hayan puesto Muchos detallitos La mochila No sé Por ejemplo aquí Bueno Que está muy bien No me quiero arreglar Los libros, los dibujos Sí Y este mueble También Bueno Es una estantería Esa que se pone Como en un rincón De la casa Para guardar cositas Vale Lo siguiente Que estamos viendo Es Son los sillones Y sillas Tenemos estos sillones Chicos A ver Decidme Que opináis vosotros De estos sillones ¿Os gustan? Es buenísimo Es buenísimo Es que Es pa'hombre A mi por A ver Personalmente A mi Este tipo de sillón No me ha gustado No Pero bueno Habrá quien le guste Si quiere hacer un diseño Más moderno Así muy futurístico Pues sí puede pegar ¿No? Parece un frío abierto Es que eso que es Es que como No sé Una cosa rara Una caja ahí No sé Bueno Y ya como estáis viendo Tenemos Estos sillones de aquí Estos son Mecedoras Nuevas Que han metido Para las abuelas Estas sillas Que la verdad A mi si me han gustado Yo ni no le han gustado Pero bueno Y ya pues nada Tenemos Estos Estos así Con forma ovalada Y el sillón Del abuelo Del abuelo Y bueno Bueno Decirme Que opináis vosotros De estas sillas De aquí O sillones ¿Eh? Que opináis vosotros Esta sin embargo Si que le veo Un toque O sea Le veo una algo especial Esta sí Y nada Ya de tema de asientos Terminamos Con estos taburetes Johnny Háblate un poco Porque me estoy quedando Sí En cuanto a sillas La verdad que no No son muy bonitas Esas últimas Y no A mi tampoco Me han gustado Esos sillones de ojitas Sí Sí que me gustan Me parecen graciosos Sí La verdad que eran muy cucos Bueno Vamos a pasar A lo siguiente Que son Cositas de De pared De pared Y de tema de cuadros Contamos con Estos de aquí Lo que veis Tenemos Estos marcos de fotos Que serán Para Esto hay que desbloquearlo Estos son para poner Fotografías De Selfies Que se hagan los sim Etcétera Y Ya contaríamos Con este tipo de cuadro Que como veis Cambia el poste Sí Y si os fijáis bien Son los barrios De De los sim Porque esto es El barrio de Stranger sim Stranger be Eso Stranger be Esto es Por Gotten Hollow Seguro Y eso es Como Revy San Misuno ¿No? Sí Como Revy San Misuno Yo creo que San Misuno Bueno Y por aquí pues Nada Tenemos unos cuadritos Muy majos Con cositas Es de los pescaditos Sí Esto es de los cebos Para nuestros Para nuestros inaficionados A la pesca Y lo tocas Como un cartel ¿No? Sí Esto es como un cartel Creo que es para hacer el parque ¿No? Esto es para hacer el parque Y ahora que lo veo Digo Que bien me hubiera venido Para el Yandere Para las aulas No hubiera venido Que ni pintado Pero bueno Como os decía Vamos a pasar A las cositas de bebé Estos son los cambiadores Tenemos cambiadores De esos como los que hay En los centros comerciales Y en restaurantes Etcétera Y como veis Lo tenemos en distintos colores Y luego están Los que hay en casa Que tenemos Este más clásico Luego tenemos este Con una especie De aquí de verdad Para colocar los pañales Con cajones Con cajones Este lleva El cubo de la basura Para cambiar el pañal Incorporado Es el mismo Pero Con el cubo Con el cubo Sí Y por ahí en medio ¿Qué estoy viendo? ¿Eso qué es? Y por aquí hay El típico parque Para el bebé Para que juegue en el suelo Que yo he puesto Todos los tonos Pero hay muchos más Y bueno Eso me ha gustado Me ha gustado ese detalle Y esto pues Son como sonajeros ¿No? Sí Son sonajeros de bebé Y son también monísimos 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 Mira, mira, mira Ah, mira ¿Eh? ¿Has visto tú? Sí, sí, sí A mí me ha gustado Vale ¿Qué más tenemos por ahí Marita? Bueno Pues ya pasaríamos Al tema De lámpara Por ejemplo Tenemos de lámpara infantil Esta de De luna Y de sobremesa Tenemos estas de aquí Y ya pasamos Al típico candelabro ¿Se llama candelabro? No Sí No Parol Parol Pero esas del centro ¿No parecen más bien De exterior? No Lámpara legado amado No sé Es que me recuerda Así Esos que se ponen así En el jardín En el jardín No, no Estas no Estas no son de exterior Estas son de interior Venga Vamos a seguir Que si no Madre mía Bueno Pues aquí están los juguetes De los niños O temas de decoraciones Chicos Esto es lo que nos han metido Tenemos como una especie de expositor Para exponer los dibujos De nuestros peques Letrero Y muchas cositas Muchos juguetes Un gnomo Las mochilas Para ir al cole Bueno A mi las mochilas Estas de carro Me han parecido Una Un acierto Que las coloquen ¿Eh? ¿Quién no ha tenido Una mochila Estas de carro? Hasta tenemos maletas Chicos Que no habíamos tenido maletas Si no era con CC No podíamos mandar A nuestro sin A A irse a San Misuno Vale También tenemos contenedores Que de hecho Estos contenedores Los podemos dejar así O añadirlos ahí Como veis Los podemos incorporar Para que sea exactamente Como este de aquí Vale Lo siguiente que tenemos Son sacos de dormir Estos son los infantiles Que los tenemos con dibujitos Y En colores básicos Exactamente Con la marca de Quechua El de Carlón Y estos son los de adulto Ese es de pepperoni ¿no? Tiene toda la pinta ¿Verdad? Parece una rodaja de pepperoni En la pizza Me está dando hambre Por cierto Bueno, bueno Vale Ahora iremos A tomarnos algo Y por aquí Que tenemos Estos son ¿Cómo se llama esto? Literas Literas Aquí tenemos Que no te enteras Literas nuevas ¿Vale? Tenemos esta Que cuenta con El escritorio de abajo El escritorio de abajo Que es el escritorio Que antes hemos visto Bueno Lo podemos posicionar El escritorio Como nos dé la gana Como estáis viendo O como te deja el juego Exactamente Ese que tiene un dibujito Este que tiene un dibujito Diferentes colores Y estos Pues que no llevan Nada de abajo Ya está Luego A ver Vamos para acá Tenemos dos adornos De pared nuevos Que son Esta estantería Que son unas maletas Claro Las maletas viejas Que ya no valen Las han hecho tipo estantería Y esta De la habitación De los bebés Porque esos son La típica El peluchito Con el que se duerme Y ya desde pequeño Tienen que hacer Que al niño Le guste la playstation Otra vez con los simbolitos Pues no sé No entiendo eso Bueno Bueno Y hablando De temas De decoración de pared Pues tenemos Nuevos rótulos O cositas Para decorar Por ejemplo A mi me ha encantado Este árbol Me ha gustado muchísimo Y que hayan puesto El hadita Ay esto El de los animales También ha bonito El de los animales También es una fantasía Y creo que se pueden Cambiar de color ¿Veis? Ah, diferente forma Ay, mira el mono Digo el ¿Chimpancé? Sí, no Gorila 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 Y este Este también Mira con el perezoso Que bonito O O O O Pajaritos Sí, pero eso es un cerezo ¿No? Bueno Que es una fantasía Chicos Mira, mira, mira Es que son monísimos Y nada Tenemos ese Esto ya no lo podemos cambiar Este sí Mirad Tenemos el conejito Del juego Y hasta la Planta vaca O Si queremos que Azduzcan a nuestro Bebé Pues le colocamos ese Y bueno Ya nos queda poco Esto ya es lo último Porque ya tenemos Estas camas Que son Las que van aquí Debajo O las podemos poner ahí Luego Estas son las nuevas Que han metido En este pack Para adultos Que hay de distintos Colores Y esto Hay que desbloquearlo Es una cuna Que han metido Bueno, una cunita ¿Vale? O Una cunita infantil De estas de bebé Recién nacido Cuando es chiquitito Que me parece Una auténtica Monada Y ya pasamos A lo que vienen siendo Los armarios Tenemos Este Que este tiene pinta De ser El de la piscina Esa El parque acuático Este baúl Tan mono Para una habitación De niños Que está muy gracioso Y este armario Que va a juego De esa cama Que hemos visto anteriormente Y ya estaría Chicos Eso es todo Que no es poco Eso es todo Madre mía Si has mostrado Un montón De objetos nuevos Si, si Este paquete De contenido O de expansión Lleva más Que un paquete De contenido Hombre Estás pagando Porque tenga más O sea Como no tenga más Ya es para cabrearse Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Que nos dejéis Vuestra opinión De que os ha parecido Todo en comentarios Etcétera Que nos dejes Un fuerte like Que te suscribas Al canal Y si has llegado Hasta aquí Pues te mandamos Un super besazo Y muchas gracias Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Ya mostrando El gameplay del juego Si Ya como funciona Vamos a ver El barrio nuevo Etcétera Bueno chicos Y hasta aquí Entonces El vídeo Hasta luego